Bueno, pues ahora vamos a pasar a la mesa redonda y a la última parte de este simposio. Y bueno, la intención de esta mesa redonda, la verdad que es juntar a profesoras de L que compartimos un mismo objetivo aquí enseñando español en Irlanda. Pero la verdad que ellas trabajan en instituciones y ámbitos bastante diferentes y con un público meta también bastante variado. El objetivo de esta mesa redonda es entrelazar estos ámbitos y aprender de sus experiencias y aportaciones. Mi intención es mantener un diálogo durante una media hora o a lo mejor un poco más, tres cuartos de hora y después daros la palabra a vosotros para que vosotros podáis también preguntar por el chat lo que os interese sobre nuestras participantes. Entonces voy a presentarla a ellas. Tenemos por un lado a Raquel Rodríguez, que la conocéis porque ha estado aquí, es parte del comité de organización y es profesora de L en la Universidad de Galway aquí en Irlanda. Después tenemos a Charo Garcés Rodríguez, que es profesora de L y de formación de profesores de L también en el Instituto Cervantes de Dublín. Y finalmente tenemos a Leticia Emery Martín, que es profesora en el Instituto de Secundaria Column Sills Community School en Dublín también, aquí en Irlanda. En esta mesa redonda supongo que a lo mejor nos centraremos un poco más en la enseñanza del estudiante de habla inglesa y eso pues tiene sus características específicas. Pero os animo también a todos a participar en el chat para ver cómo vosotros también veis las cosas desde una perspectiva externa a Irlanda. Y para empezar, he decidido no leer las biografías de nuestras invitadas, sino más bien que les voy a dar paso a ellas para que nos cuenten cuándo y cómo empezaron sus trayectorias como profesora de L. Así que voy a empezar con Raquel primero. Y Raquel, si no te importa, empieza diciéndonos cómo empezó tu trayectoria como profesora de L. Gracias por darme paso, Ana. La verdad es que no fue nada extraordinario. Fue a raíz de mi estancia Erasmus aquí en Galway. Yo estaba haciendo filología inglesa y me gustó la experiencia. Entonces dije, quiero hacer algo que me permita trabajar, si no aquí, por lo menos en un país de habla inglesa. ¿Qué puedo hacer yo con mi formación de filología inglesa? Y recuerdo que el año siguiente hubo una asignatura en mi carrera que fue enseñanza de español como lengua extranjera. Y ahí fue cuando empezaron a cambiar las cosas. Hice esa asignatura, después hice un máster en lingüística y enseñanza de español como lengua extranjera. Y como ya me quedó el gusanillo ahí, después terminé mi formación haciendo el doctorado en español aquí en la Universidad de Galway. Así que ha sido todo un poquito progresivo. Muy bien, muy bien. Leticia, ¿y tú cómo empezó tu trayectoria como profesora de L? ¿Cuándo y cómo? Pues lo mío es un poco atípico porque yo realmente soy una intrusa y no tengo realmente formación inicial en L, pero luego obviamente me he formado yo, yo misma. Pero yo soy bióloga, o sea que yo hice biología y entonces lo que sí hice cuando llegué a Irlanda fue dar clases de español en Adult Education. Y de eso sí, tengo años y años y años de experiencia. Y a través de ahí realmente entré en secundaria por chiripa absoluta porque un día me llamaron de... Yo estaba dando clases de español en New Park Comprehensive en el Adult Education y me llamaron del colegio de secundaria del que yo no tenía, vamos, de ese sistema no tenía ni idea. Era una absoluta ignorante de cómo funcionaba. Yo sabía que había que tener una cualificación que yo no tenía. El famoso máster de... o como lo llamaban antes el HDIP. Y entonces, ¿cómo fue? Pues entonces estaban buscando una profesora en el colegio secundaria para una especie de experimento muy interesante que me pareció maravilloso y es que querían darle una oportunidad a unos niños que tenían dislexia severa, vamos, la máxima dislexia posible, que estaban en TY, en Transition Year, que es cuarto, ¿no? Estos niños tenían 16 años, un grupito pequeño. Y, bueno, pues este tipo de colegio es muy especial y querían darles la oportunidad de enseñarles español, aunque estos niños estaban exentos desde primero, ¿no? Los niños con muchísima dislexia pueden tener una excepción. Entonces, no tenían que hacerlo, pero aún así querían darles la oportunidad. Me pareció muy bonito, ¿no? Y entonces estaban buscando una profesora, yo no tenía ni idea de estas cosas en la vida y por el carácter que tengo que dije, ¡Venga! Y así me metí en secundaria. Luego ya hice el máster en educación y tal, tal, y ya me quedé, obviamente me quedé, me encantó, pero sí, yo soy una intrusa total, no tenía formación previa en español, así que así empecé yo. Bueno, nada de intrusa. Muy bien. ¿Y tú, Charo, puedes hablarnos un poco de tu trayectoria? Bueno, pues, bueno, de mi trayectoria muy larga, muy larga, llevo más de... ¡Hola, Leticia! Compañera del Cervantes. Compañera y alumna. ¿Tú crees alumna mía? Sí, sí. Bueno, yo empecé hace más de 30 años en un también, bueno, no intrusa, pero tuve la enorme suerte de empezar en una época con todo el boom del enfoque comunicativo y caí en muy buenas manos, aunque yo venía de clásicas, pero me gustaban mucho las lenguas y primero estudié, hice un máster en lingüística aplicada y luego ya ahí, bueno, pues durante esos 30 años he estado en diferentes países, en diferentes tipos de enseñanza y, bueno, de los 30 años más de la mitad he estado en el Cervantes, donde, bueno, resumiendo, o sea, parte de la enseñanza para él y para estudiantes y una parte que a mí me encanta, que es la formación. Aquí tengo dos exalumnas que, bueno, no sé, tengo, incluso puedo decir que... Leticia, yo no fui su tutora, pero tengo una que fui su tutora, no voy a decir su nombre para que no le dé vergüenza, que probablemente fue la mejor alumna de todos los tiempos. Y, bueno, pues así he seguido y tengo la... Bueno, me considero una afortunada de decir que, hombre, no todos los días ni con todos los grupos, que me sigue gustando mucho mi trabajo, considero que la formación es muy importante y, bueno, creo que, vamos, no somos... No es como descubrir la vacuna del COVID o hacer cosas así, pero creo que hacemos algo. Hacemos algo por mejorar la vida de la gente. Eso es un poco lo que puedo decir de mí. Muy bien. No, seguro que hacemos bastante, yo creo, ¿no? Sobre todo cuando vemos la sonrisa de los estudiantes al final... O sea, cómo progresan y todo eso para mí. Cuando hablemos lo que, no sé si en un momento somos medio económico, es decir, nuestros estudiantes son un producto, ¿no? Para que vaya la gente a España, o sea, somos una parte de la economía, ¿no? Sí, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por presentaros. Y vamos a empezar un poco con vuestra experiencia. Quería preguntaros qué es lo que vosotros veis que funciona bien en la enseñanza en Irlanda, en vuestras instituciones, en el tipo de docencia que dais. ¿Qué es lo que funciona bien con los estudiantes? Charo, si quieres puedo empezar contigo ahora. Fíjate, yo ahí he estado, como te dije el otro día, dándole vueltas a esta pregunta, ¿no? Yo no creo que haya una cosa que funcione en Irlanda, o en Rusia, o en Lisboa, porque creo que lo importante es diversificar. O sea, en cada clase hay gente que aprende mejor escuchando, que aprende, que necesita, hay gente que necesita escribirlo todo. Entonces, lo importante es tener, crear, siempre crear, siendo fiel, o sea, yo soy fiel, yo soy un total enfoque orientado a la acción, siendo fiel a eso, que siempre hay actividades para todos. O sea, que aquel, que haya algo, incluso que haya algo de drill, de gramática, incluso aunque sea tradicional, que haya, que se escuche, que se vea. Eso es un más, para mí, más importante que, es decir, el alumno Irlandés, sino para todos, que haya actividades para todos. Esa es mi visión. Muy bien, porque sí, supongo que la gramática tradicional no le gustará a mucha gente, pero seguro que hay algunos que le gustan también, ¿no? La gramática tradicional, quiero decir, lo de hoy, hoy tenían un examen la próxima semana y es drill, o sea, que si no, no lo vais a hacer. Y hay gente que lo agradece. Sí, sí. Repasar con ejercicios repetitivos, hay gente que necesita eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, muy bien, una gran diversidad para el estado. Para las diferencias de aprendizaje, diferencias individuales de aprendizaje. Que, por supuesto, eso no solamente en Irlanda, sino en cualquier país, ¿no? Exacto. Diferente tipo de aprendizaje y que haya actividades para todos, ¿no? Y otra cosa es que se puede acostumbrar al estudiante, que se puede aprender de otra manera a la que tú estás acostumbrado. Y ofreciéndole diversidad pueden aprender de otras maneras de... Exacto, exacto. Muy bien, Leticia, voy a seguir contigo ahora porque supongo que la diversidad es fantástica y maravillosa, pero supongo que en un contexto secundario a veces no hay tanto espacio para la diversidad, o no sé, o a lo mejor sí lo hay, ¿no? Entonces, quería preguntarte un poco, sí, también la misma pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que funciona bien en la enseñanza de L, a lo mejor en secundaria, ¿no? Y supongo que diversidad es la respuesta ideal, pero a lo mejor sí no es posible siempre, ¿o qué es lo que te funciona a ti? Pues yo, en secundaria es bastante específico, ¿no? Porque obviamente son adolescentes. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo que quizás no tiene tanto que ver con Char, o que no tiene que ver tanto el país o tal, pero sí tiene que ver la edad. Y que tiene que ver mucho la edad del aprendiente. Entonces, obviamente, enseñar adultos, adolescentes o niños es completamente diferente. Los adolescentes necesitan, creo yo, que todo lo que ven pueda estar lo máximo relacionado con ellos, ¿no? Todo el material, eso sería lo ideal, desgraciadamente no ocurre, ¿no? O sea, los materiales que tenemos son el Living Cert, que es ese examen por el que hay que pasar y hay que preparar. Y que es el examen, pues como el examen de selectividad, ¿no? En España, el examen de fin de secundaria. Y yo voy a ser muy sincera y voy a decir que eso tiene muy poca relación con su vida, ¿no? Todos esos temarios y todas estas temáticas que se tratan, bueno, hay que practicar la comprensión lectora, la comprensión auditiva, tal, pero podría ser muchísimo más interesante, ¿no? De lo que es. Los libros de texto han mejorado un montón y son un poquito más, o sea, lo que son los, el practicar, practicar, practicar exámenes, ¿no? Que es la parte muy grande de nuestro trabajo. No, no es, no es muy emocionante para ellos, pero yo pienso que a través de los libros y a través de, sobre todo, los recursos que ponemos nosotros los profesores, se puede conseguir llegar más a interesarles por unir lo que hay que aprender con su mundo, ¿no? Pues su música, su realidad, ¿no? Su, no sé si me explico, hacer la cosa más real y más, como dicen, relatable, ¿no? O sea, hacerlo, hacerlo interesante para un individuo tan joven, ¿no? Que, pues a lo mejor la familia real española no le interesa o todos estos temas que salen en los exámenes, ¿no? O sea, es como, hay que hacer las cosas mucho más y a lo mejor me meto en un problema que a lo mejor hasta hay gente aquí que diseña esos exámenes. Yo creo que hay que intentar que les interese y que vean una realidad y una unión con su vida y con su realidad actual, ¿entiendes? Sí, sí. Y hablando contigo anteriormente, Leticia, decías que esa capacidad de innovación y de date ball, como decía, eso se puede conseguir más a lo mejor en la secundaria en los primeros años, ¿no? En el primero, segundo, tercer año, pero es cuando llegan ya los dos últimos años cuando es más preparación para el Living Third. Sí, y es muy desazonador porque ves ese cambio, como hablábamos el otro día, ¿no? Entre los pequeños, ¿no? Y esa metodología que es muchísimo más activa y mucho más emocionante. Y luego, de repente, hay un golpe enorme, ¿no? Hay un corte enorme y empezamos con examen. Pum, 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 pum. Y ya es, pues, es muy triste también para ellos, aparte de para los profesores. Porque de repente, pues, todo eso que han aprendido, ¿no? Obviamente, el profesor, tenemos que intentar seguir usando el idioma tanto, que hablen tanto, pero no hay tiempo, no hay tiempo real y vital de hacer todo lo que tienes que hacer, prepararles para estos exámenes en los que tienen que sacar unas notas espectaculares y, además, jugar, que interaccionen, que sea comunicativo, ¿entiendes? O sea, es un poco imposible, ¿no? Y sí que ves ese un poco desencanto según va subiendo y cada vez hablan menos, cada vez están más serios, cada vez esto es ya como eso, como decía Charo, ¿no? Esto ya es ta, 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 ¿no? Esto ya es, hay que practicar, hay que practicar, venga, pum, pum, y otro lo hice, ni otro tal, ni otro cual. Se pierde mucha espontaneidad y se pierde mucha diversión porque, en el fondo, hay que seguir divirtiéndose, ¿no? Es lo que sería lo ideal, pero es imposible hacerlo todo, o sea, que sí, eso ocurre en secundaria. Sí, claro, no, o sea, no hay tiempo, no hay tiempo para todo, ¿no? O sea, que incluso cuando estaba escuchando a Aaron también en lo de la pronunciación, que también lleva tiempo incorporarlo todo, ¿no? Y con todo el programa que tenemos y los currículum y todo eso, no, o sea, no hay tiempo para todo, ¿no? Sí. Está diciendo Natalia aquí que la música, las series, el fútbol, las redes sociales en español son nuestros pequeños así en secundaria, ¿no? Supongo que también les podría, y también la presentación que tuvimos ayer sobre la aplicación de Nualan, que también la pueden utilizar en su tiempo libre para poder... Sí, exacto, exacto. Así es como lo puedes abordar, dándoles todos estos recursos para que los puedan utilizar ellos, porque realmente no hay tiempo físico, pero ellos, los que sí que les interesa, que son la mayoría, la verdad, si todo va bien, pues sí que en su tiempo libre pueden experimentar con todo esto, ¿no? Y eso está genial. Claro, claro, claro. Y lo cual es una pena, ¿no? Porque supongo que así solamente está atrayendo a los que ya, en verdad, son buenos y tienen interés... Sí. Pero, en verdad, los que... Yo siempre intento, a los buenos, les hago ver que el living ser no es el final, sino el principio, y que está la universidad y que está el resto de su vida para que sigan aprendiendo, y muchos de ellos lo hacen, y no hay nada más satisfactorio y bonito, ¿no? Que encontrar a antiguos alumnos que vienen y te dicen, estoy estudiando español, ¿sabes? O eso es precioso, ¿no? Para cualquier profesor en cualquier ámbito. Sí, sí. Y eso ocurre también, pero claro, a los hay que no, los hay que van al examen, y cuando esto se acabe, yo ya no quiero saber nada más del español en mi vida. Así que hay de todo. Entonces, diciendo lo que funciona en secundaria, diría a lo mejor que son los tres primeros años, ¿no? Que son cuando se puede experimentar y explorar y se puede ver... Dicen que van a reformarlo, veremos a ver cuándo. No sé, a lo mejor nos hemos jubilado ya todos los que estamos aquí, pero estaría maravilloso que lo hicieran y que conservaran ese espíritu de la comunicación, que es lo más importante de un idioma, ¿no? O sea, ¿qué más da eso? ¿La familia real o si saben el tiempo meteorológico? O sea, ¿en qué situación van a ponerse a hablar del tiempo con un nativo, no? Pero aparte de hace bueno, hace malo, ¿no? Los chupascos de hoy son un poco intensos, no ocurre. Entonces, que lo hagan, que lo hagan eso, que observen esa pasión y que sigan tal en el senior cycle. O sea, que no se acabe todo cuando se acaba tercero, ¿no? Eso sería ideal. Claro, muy bien. Raquel, entonces, supuestamente cuando llegan a la universidad pueden otra vez retomar esa pasión y ese gusto por el idioma. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Qué es lo que funciona bien en la enseñanza en la universidad en Irlanda? En tu universidad. Pues justo iba a retomar la idea que estábamos comentando Leticia ahora, de que con el Living Cert parece que el único objetivo es aprobar el examen, desaparece todo lo demás, desaparece la motivación, desaparece a veces el interés en el idioma. En la universidad, por desgracia, los primeros años, sin generalizar, al menos durante los primeros meses, lo que nos toca es intentar revertir eso. Nos llegan alumnos absolutamente focalizados en los resultados y lo que tenemos que intentar es lograr que se vuelvan a enfocar en el proceso y no tanto en los resultados, es decir, que vuelvan a tener un poco de gusto por la lengua. Así que creo que en esas dos cosas, en cuanto a esos dos aspectos, hay dos cosas que suelen funcionar bien, que es uno, involucrarlos en el proceso, a veces incluso de selección de contenidos, para hacerlo relevante para ellos, y dos, intentar fomentar un poco el aspecto de la creatividad, que es lo que los pobrecicos no pueden trabajar durante la secundaria por razones evidentes. Entonces se trata, sobre todo, eso, primer semestre, vamos a decir, de primer año, es intentar volver a conseguir que recuperen esa pasión por la lengua y se den cuenta de por qué han decidido continuar con ella en la universidad, que hay muchos que lo hacen por gusto y hay otros que lo hacen también por presiones familiares. Has estado haciendo una lengua toda secundaria, no la vas a dejar ahora. Entonces, bueno, creo que el análisis de necesidades y de intereses es un punto clave y eso, darles la posibilidad un poquito, evidentemente no les vamos a poder dejar negociar todo el programa, pero sí que va a haber aspectos que nos va a interesar trabajar con ellos, es decir, las clases de conversación. Tenemos este rango de temas, lo que decían, tenemos la familia real, tenemos el contexto social ahora mismo en España y tenemos este aspecto que os interesa más y someter un poco esa votación para adaptarlo dentro de lo que podamos todo a ellos. Entonces, eso es más un proceso de negociación, yo creo, lo que funciona con los estudiantes universitarios. Y, bueno, perdona, Ana, yo creo que para los dos, luego nos llegan a nosotros, no pierden el gusto, eso sí, nos llegan aterrorizados a los exámenes. O sea, el living cell produce terror, pero el que quiere y tiene pasión por el idioma o tiene un objetivo o una necesidad, sigue aprendiendo. Eso, entre la realidad y el deseo, lo que podamos. Sí, o sea, parece, por lo que me estáis diciendo, y yo estoy de acuerdo con esto, que una vez que llegan a la universidad, incluso cuando ellos eligen hacer un curso de DEL en el Instituto Cervantes, claramente la pasión se revitaliza otra vez, aunque claro, tienen miedo a los exámenes del oral y todo eso. Mucho, mucho. Sí, pero supongo que el problemilla ahí es que has perdido un montón de estudiantes en el camino, porque, o sea, ya como he dicho antes, cuando llegan a la universidad o deciden hacer el DEL son los que están súper interesados, los que súper capacitados probablemente también. Y no se vuelve a ese paralelo, o sea, no son muchos estudiantes que realmente, pues como lo hicieron en secundaria, hicieron español en Living Cert, pues es un arranque, o sea, que realmente Leticia, o sea, sí, es un arranque para seguir en algún momento, yo creo que tiene su parte buena. Hombre, yo creo que depende de la experiencia que haya tenido el alumno, ¿no? Si la experiencia ha sido traumática, que puede ser en muchísimos casos. Lo del examen es... Esa gente lo vuelve a tocar el español. El examen es terrorífico. Unos estudiantes por la mañana que vuelvan a tocar español y son los súper jubilatas que yo llamo, pero dentro de dos semanas tenemos el examen, han intentado, me han llevado café, me han llevado una chocolatina en el descanso y ya están sobornándome para que no hagamos el examen. O sea, los exámenes son dígití, así. Pero es como los impuestos, es un mal necesario. Yo creo que como tantas universidades tienen ese requisito, pues es un poco como la obligatoriedad del irlandés, se ha convertido en un poco... Yo, vamos, lo voy a decir, porque tengo muchísimos alumnos así. Para muchos alumnos esto es traumático, tener que hacer un idioma porque no pueden, pueden porque lo odian, porque no entienden la gramática, no la van a entender nunca porque no hay manera. Y entonces es una experiencia muy desagradable para ellos, incluso en el nivel bajo. Entonces es que depende muchísimo. Luego hay otros que los ves, o sea, pum, 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 que lo pillan todo enseguida, que les encanta, que hablan... Pero bueno, ahí tienes una... Aprender una lengua... Una lengua es un skill, o sea, es una habilidad. O sea, es una habilidad como conducir, o cocinar, o jugar al tenis. No todos vamos a ser Federer... No. ...o el Jamie. O sea, pero con llegar... Llegar a mucha gente depende del objetivo que tengas. O sea, puede ser el living ser, o puede ser hablar con tu familia, familia de tu novio, pero desde ese punto de vista, vosotras, o sea, a mí me da mucha envidia esa situación en la que estáis, en la que la gente que tenéis quiere estar allí. Bueno, yo diría un 80%, vamos, al menos la mitad de cualquier clase que tengas en secundaria no quiere estar allí. Ni va a hacer los deberes, ni le interesa un movimiento lo que le diga. Pero, mira, yo casi no... Yo empecé enseñando latín y griego en las escuelas. Lo primero que hice fue enseñar latín y griego y alguna vez extra he enseñado a adolescentes y lo que me asombra es que normalmente haces lo que les pides. Hacen, o sea, si tú dices estamos haciendo la actividad 6... Depende, depende mucho. No, a ver, lo hacen protestando, pero no, lo que quiero decir que como adulto están menos acostumbrados a la escuela, por ejemplo, mis estudiantes, ellos han perdido la noción de la escuela y ahora hago algo al otro. O sea que, bueno, cada lugar tiene su más y su menos. Leticia, en nuestro caso tenemos las dos situaciones, alumnos que sí que quieren estar ahí y alumnos que no. Y esos son los más complicados que... Claro, claro. Y los que te tienes que ganar, pues eso, poquito a poco. Yo también en secundaria estamos observando y seguro que hay profesores aquí de secundaria también en el simposio. Bueno, eso puede haber pasado en todos los sectores, pero en secundaria estamos viendo después de la pandemia una diferencia enorme de falta de madurez en los alumnos. Falta de constancia, falta de darle valor a esto lo tengo que trabajar y no hay otra manera. O sea, se ha perdido muchísima ética de trabajo, digamos, ¿no? Entonces es mucho más complicado. hay unos niñitos que están entrando ahora con 12 años o así en primero que realmente son niños de primaria. Y yo, vamos, yo y todos mis compañeros nosotros no tenemos formación en primaria por mucho que hemos dado clase a niños pequeños, pero vamos, es otra historia, es otra historia. Se ha complicado mucho con la pandemia, creo yo. Fíjate, perdón, Ana, no sé que no salgamos del tema, pero la pandemia en nuestros estudiantes ha tenido un efecto positivo. Positivo, ya. Positivo en dos sentidos, en que los que han vuelto allí presencial, incluida a mí, yo volví hace un año y me di cuenta de lo que disfrutaba estando realmente en el aula y ellos disfrutan, ven lo que es el ir allí, estar con los compañeros y también disfrutan los que siguen online, que siguen online, que haya aparecido esto. para nuestro tipo de alumnos ha sido positivo el cambio. Ya. Sí, supongo que la edad también, o sea, yo noto mucho lo de Char, lo de Leticia también, los estudiantes que tenemos ahora en primero de universidad parece que son completamente de secundaria, pero de secundaria. Una de las participantes en la char estaba diciendo que también depende un poco del profesorado, ¿no? También a lo mejor tanto, bueno, eso claramente depende del profesorado en el Instituto Cervantes, en la universidad también, y en la secundaria también, a lo mejor Leticia, puede ser que si tienes profesores más interesados en el estudiante pueden conseguir más o estar tan regularizado todo que incluso si eres muy buen profesor aún así tienes que seguir tus pautas y no sé, te voy a preguntar a ti primero pero voy a preguntar a vosotras de los problemas que veis en vuestra experiencia cómo se podrían mejorar y por ejemplo con el profesorado Leticia, ¿cuál es tu opinión sobre esto en la secundaria? ¿Pero en qué sentido? ¿Que la formación del profesorado es diferente? ¿El sentido de que los estudiantes puedan aprender mejor o que puedan ser más comunicativos aunque tú has dicho que en el libro será muy comunicativo? Por supuesto, por supuesto pero yo creo que eso en todos los ámbitos el profesor es vital es vital la pasión por lo que haces la relación porque al final esto es un problema de relación es una situación de relaciones humanas como gestionas a 30 individuos pequeños en una clase es relación y tienes que trabajar muchísimo esa relación si quieres que funcione no te digo necesariamente que saquen buenas notas estas son dos cosas diferentes pero que haya un ambiente positivo que haya un ambiente de colaboración donde se puedan cometer fallos y no pasa nada porque así es como aprendemos y todo eso es un trabajazo que tiene que hacerse en todos los ámbitos diría yo puede ser el profesor por supuesto que llega allí echa la charla y se va bla 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 yo me niego a que llamen estas clases en algunos sitios se han llamado videoconferencias nuestras clases y no creo las vuestras pero luego el volver ahí Leticia has dicho entre ¿qué edad ¿qué edad tienen tus estudiantes? pues entre 12 y 18 vale pero los míos tienen entre 25 y 80 tengo un estudiante de 79 años y el socializar o sea el estar allí y vuelvo a citar no sé si era Instagram o Facebook ¿vale? pero muy serio de lo que habéis dicho dentro de 20 años de 15 no te vas a acordar de este método o de este libro te vas a acordar de la profesora Lola te vas a acordar de misis o el alumno y el profesor eso es lo básico totalmente y cómo te hizo sentir que eso lo dice alguien no sé si es Maya ¿cómo te hizo sentir? o sea no se van a acordar de un pimiento de español pero los que lo dejan pero esa relación ¿no? esa relación todos tenemos profesores que nos acordamos y nos vamos a acordar siempre ¿no? que nos han marcado sí no sé si tú te acuerdas Leticia pero hay una cosa una broma que siempre digo en el curso de profesores el primer día cuando hago la introducción Fernanda no sé si te acuerdas ay ¿qué tienes? danos un consejo siempre digo hay que ser simpático y si no lo eres te lo haces realmente la actitud con la que tú vas a la clase que a ti te gusta lo que estás haciendo aunque en ese momento claro a lo mejor los ahorcarías es mira Ana una cosa que funciona el entusiasmo y el esfuerzo del profesor los alumnos lo notan sí además yo creo que ser un profesor perceptivo también es importante porque de ti dependen las dinámicas de clase es decir tienes que saber localizar enseguida en tu clase quién va a ser el alumno que si te descuidas va a llevar la voz cantante quiénes son los estudiantes que pueden tener problemas de ansiedad social quién es más tímido un poquito para fomentar el totalmente los resultados cada vez cada vez más es el papel del profesor se ha cambiado muchísimo incluso en universidad el papel antiguo de la tarima de aquí vengo os cuento este rollo patatero y me voy y no tengo ni idea más en la universidad de ni cómo te llaman ni quién eres que me imagino que es mucho más difícil con tantos alumnos pero vamos ese tipo de profesor también existe hay que decirlo en todas partes y claro ahí no hay relación ninguna esto es como un producto yo te doy esto tú me das lo que yo te pido al final y aquí es una transacción pero no hay emoción ni relación es lo que hace a las clases de lengua tan especiales tan especiales en ese sentido todavía más que una clase de matemáticas o de ciencia o de historia es que utilizamos la comunicación para enseñar comunicación sí 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 de hecho cuando estaba viendo a también estaba pensando en mis profesores de universidad que yo tuve y digo cómo ha cambiado la cosa ya tener profesores como él no estoy segura que a lo mejor es una excepción pero no creo no creo creo que hay profesores como él seguro y por eso te quería preguntar Charo porque tú también te dedicas mucho a la formación de profesores precisamente y hablan un poco de precisamente de eso de que de cómo cómo ve a los nuevos profesores de que cómo cómo qué funciona con ellos qué qué traen ellos cómo qué consiste el proceso de formación que llevo aquí en Dublín llevo en Dublín desde 2009 tengo que decir que los voy a llamar público vale los candidatos ha cambiado ha cambiado porque supongo que también por la situación laboral y porque cada vez vienen más españoles no entonces en principio es un grupo y voy a poner comillas más nosotros haremos una selección porque es un curso tiene un precio especial es un curso reducido y nosotros hacemos una primera selección dando prioridad a gente que tenga filología española otras filologías que sea que sea maestro esta gente viene aquí normalmente los que vienen ahora voy a decir los últimos cinco años la gran mayoría son maestros vale a maestros o han hecho algo relacionado con la lengua ya sea traducción y quieren necesitan un empuje o una certificación o algo una base para poder empezar y es lo que nosotros intentamos con el curso que estamos entre los asistentes hay varios y de varios cursos intentamos ahora estamos volviéndolo a reformar por las nuevas tendencias y por el nuevo público y luego una cosa que hay creo que lo voy a decir aquí una cosa que y esto nos esto lo heredamos de los profesores de inglés porque vamos tú puedes enseñar inglés era creo que era de blad de una una serie que ser profesor de inglés era bueno pues como continuar para ir por todo el mundo no 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 hace falta saber lengua para enseñar inglés no hace falta saber lengua para enseñar español y cada vez tenemos por ejemplo ahora que insistir más si hace falta saber lengua o sea tu conocimiento y tu dominio del español es muy importante y bueno es un poco como todo siempre prácticamente cada año sale una una selección de gente que acaba dando en secundaria o con nosotros pero ha cambiado ha cambiado el candidato en los últimos los últimos 15 años ha cambiado en qué sentido Charo como con más entusiasmo con más no 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 a ver con ilusión a ver en general bueno siempre hay si hay nosotros tenemos es un máximo normalmente ponemos un máximo de 15 suelen ser 10 a ver siempre van a haber dos o tres que vienen a por el certificado vale pero yo quiero decir y veo que que la gran el 80% quieren aprender cómo arrancar lo primero es que cómo arrancar que no arrancas por el tejado arrancas por abajo y yo creo que hay por ejemplo es muy importante nosotros tenemos la figura del tutor los estudiantes desde el principio se les asigna un tutor ok y con ese tutor es al que entregas los trabajos el que observas la clase y bueno si soy yo ya no te libras de él en toda la vida no así y bueno con algunas personas funciona y yo creo que que sale ha salido gente muy muy válida de esos cursos muy bien vale vamos a seguir a otras preguntas también tenéis un montón de piropos por allí por la chat de que soy la mejor profesora habéis hecho un gran trabajo y tenéis aquí a vuestra admiradora vale quería preguntaros también sobre digamos que Irlanda en los últimos en las últimas décadas se ha convertido en una sociedad de acogida de inmigrantes trabajadores estudiantes de diferentes nacionalidades y quería preguntaros si vosotros reflejáis esta variedad esta variedad cultural diversidad cultural en el estudio de él si lo veis en vuestra experiencia y por ejemplo bueno primero esa pregunta luego me paso otra Raquel puedo empezar contigo ese si esto lo voy a enlazar un poco con lo que os decía al principio que darle la oportunidad a los estudiantes de involucrarse un poco tanto en la selección de contenidos como un poquito en el diseño del programa les da la oportunidad de llevar sus propias culturas a clase que es muy útil y de establecer una comparativa entre su propia cultura y la que están aprendiendo la cultura meta así que la verdad es que esto nos puede dar bastante juego en la universidad que tenemos bastante más flexibilidad que Leticia por ejemplo en secundaria que probablemente no pueda permitirse hacer esto así que bueno es una ventaja además en algunos casos nos funciona pero ahora es verdad que tenemos muchísimos muchísimos estudiantes de ascendencia ya hispana así que a veces introducir culturas que no sean la nuestra como por ejemplo recuerdo que año pasado teníamos una chica de Ghana siempre es muy muy interesante porque Irlanda es ahora mismo un país absolutamente multicultural y creo que esto beneficia la enseñanza y el aprendizaje de lenguas a todos los niveles además de no sé cómo decirte de hacerles ver que tampoco hay tantas diferencias que es que en el fondo es lo mismo en todos los sitios por así decirlo y Raquel no sé si tú estás de acuerdo con esto pero yo por ejemplo he llegado a tener clases en la universidad donde a lo mejor el 50% de los estudiantes no son irlandeses a lo mejor son franceses alemanes o son de a lo mejor padre francés y madre alemana pero no son 100% irlandeses o sea que esta variedad también yo creo que es muy buena para el idioma porque estos estudiantes tienen como cierto un poco más de interés o no sé si hay interés o a lo mejor lo han vivido más esta variedad intercultural entonces cuando vienen a la clase no solamente aprenden ellos sino que aprendemos de ellos también o sea que pero cada vez está subiendo más yo creo yo llego a tener clases donde incluso más del 50% pero clases muy pequeñitas a lo mejor es de casualidad pero sí esta es parte de mi realidad todos los días pero siempre te ofrecen otra perspectiva que merece la pena explorar con ellos porque son cuestiones que no solemos valorar y que están ahí entonces es interesante saber cuál es su experiencia y intentarla llevar a la aula y tú Charo en el en el Cervantes se refleja refleja esto la cantidad el porcentaje de estudiantes no irlandeses con la economía cuando yo vine en 2009 que todavía no había empezado la gran crisis yo recuerdo grupos en que la mitad eran polacos rusos luego bajó un poco y lo que tenemos mucho nosotros en las clases de la tarde las clases de la mañana suele haber más jubilados y hay más irlandeses las tres de la tarde son más jóvenes profesionales y ahí hay muchos estudiantes de las empresas de Google Facebook Tik Tok todo esto franceses italianos alemanes que ahora desafortunadamente se están yendo porque no encuentran casa y realmente como decía Raquel o sea a mí a mí personalmente o sea en las clases incluso aprovecho si hacemos trabajamos en parejas o en grupos siempre hago los grupos los mezclo es mucho más enriquecedor es y vamos yo juego Eurovisión con ellos no pues Italy to 12 points Irlanda o sea realmente en el Cervantes varía según va la economía y la vivienda es curioso pero eso eso ha influido ha influido sí sí claro y sí o sea que Cervantes y la universidad se parecen mucho en ese aspecto ¿verdad? no solamente que esas variedades están ahí sino que también podemos usarlas mucho para enriquecernos a todos y en secundaria Leticia esa variedad claramente existe ¿no? porque yo tengo mi hijo en secundaria y es verdad que existe esa variedad en secundaria porque cada colegio es muy diferente los colegios de secundaria no son homogéneos para nada entonces depende muchísimo muchísimo del tipo de colegio entonces aunque en principio pensamos que sí que todos los colegios van a tener una diversidad enorme no depende mucho hay colegios que son católicos como sabéis otros que son protestantes otros que son community schools otros que son community colleges otros que son hiper privados o sea es que depende mucho el perfil del alumno la verdad yo el año pasado estuve en un Educate Together que no sé supongo que sabéis lo que son que son seculares y laicos y multiculturales y bueno impresionante súper súper fascinante las culturas y cómo se potencia o sea el alumnado tan diverso que nunca he tenido en mi vida en ningún otro colegio esa diversidad que a mí personalmente me fascina y cómo se potencia eso y cómo se potencia que lo que decía Raquel que esas que esas culturas se conozcan se compartan se hagan paralelos entre el español y sus propias culturas bueno increíble increíble pero por ejemplo este año estoy en otro en el que es muy 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 homogéneo ¿no? y hay muy poca diversidad porque es un colegio más académico y es vamos netamente irlandés o sea hay muy poca variedad de personas de nacionalidades y de culturas que si ahondáramos un poco las hay seguro pero no es el objetivo de este colegio ¿no? no es no es una prioridad aquí la prioridad son los exámenes y pum 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 pero dependiendo del colegio la verdad que varía mucho el tema de la diversidad y supongo que los de los institutos estos de Ellos que te refieres son una minoría más que una mayoría ¿verdad Leticia? bueno cada vez más cada mes afortunadamente hay más porque yo personalmente pienso que hacía mucha falta una educación más plural ¿no? y menos adherida a una religión o católico protestante que eso ha sido y sigue siendo la mayoría ¿no? yo creo que yo personalmente creo que la educación debería ser laica y respetando todas las religiones por supuestísimo pero yo personalmente creo que no deberían ir unidas y estos son los únicos colegios en los que esto no en los que esto ocurre ¿no? o sea hay una celebración de todas las cosas pero no es únicamente una u otra también eso determina mucho por ejemplo en un colegio católico no hay prácticamente depende pero en general ves muy pocos musulmanes ¿no? obviamente o en un colegio luego hay segregación por sexos también ¿no? colegios de niños colegios de niñas entonces eso ya es una falta de diversidad en sí mismo ¿no? la coeducación es mucho más diversa ¿no? si tú ya solo tienes niños o niñas pues eso ya disminuye en 50% la diversidad ¿no? o sea que depende mucho del colegio depende mucho sí mucho mucho depende de qué tipo de colegio sea sí o sea que no sé parece como que la universidad y no sé institutos de levantes parece como que se han vuelto son laicos completamente ¿no? pero la secundaria aquí todavía sigue como muy atancada a lo mejor yo veo eso lo que dice Leticia claro que por ejemplo como comentó ayer Sonia cada vez hay más estudiantes para el DELE escolar hay colegios que presentan a sus estudiantes en el DELE bueno bajaron un poco durante la pandemia pero hay más y la verdad es que la mayoría de los que nos vienen son de este tipo de colegios de este tipo de colegios de padres con un buen nivel económico etcétera no lo sé yo personalmente soy laica republicana y todo lo demás pero bueno creo que esa es la situación en Irlanda y cada padre pues elige donde quiere llevar a su hijo entonces está bien que haya colegios metodistas y católicos y aunque a mí personalmente esté por la educación mixta etcétera pero incluso en el en el DELE de un día para otro depende del colegio que vengan veo esa diversidad la broma de un amigo mío más o menos de mi quinta él es de Derry y siempre me hace la broma Charo tú te imaginas que en Derry en Derry que era un dump cuando yo era niño que está lleno de migrantes que vienen a mi tierra o sea es decir que realmente es un es un país en el que se acoge y españoles no te digo nada porque no los tenemos que enseñar pero damos una patada y salen salen todos ¿no? pero yo 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 a mí personalmente una de las cosas que no que yo siempre he enseñado fuera de muy brevemente en España es es la me gusta que en la clase es distinta y es mejor cuando hay hombres mujeres hay gente de diferentes edades hay hay sé que los los irlandeses no sé si habéis algún irlandeses por ahí pero bueno normalmente les cuesta más compartir sentimientos o hablar pero tienes a otros ahí tienes entonces ellos arrancan o sea yo sé que el 80% de los irlandeses no hay ay no me importa que mi pareja se olvide de mi cumpleaños y una francesa te va a decir cómo que se olvida de mi cumpleaños lo mato entonces esto pues es bueno pero bueno también que la enseñanza secundaria ese es un paso y una para mí los adolescentes es un es un paso que se podría evitar pero ahí está y tenemos que enseñarlos ¿no? gracias Leticia por hacerlo yo yo no podría también tenemos adolescentes sé hay en el Cervantes también hay porque para adultos hay que tener un mínimo de 17 años y hay clases de preparación para Junior Cell Living Cell que afortunadamente yo no estoy obligada a dar a examinarlo sí examino adolescentes pero no no les doy clases perfecto muy bien pues cuando estaba hablando de los de secundaria alguien ha dicho en la chat Leticia que el PPLI está haciendo bastante ahora por promocionar la multilaterale maravilloso interculturalidad pero también depende mucho de la dirección de tu colegio ¿entiendes? o sea al final que se promociona en tu colegio que se potencia que es importante para la dirección que sean unos valores como intrínsecos entonces obviamente depende del colegio una vez más sin meterme en problemas y depende de la dirección también y depende de la dirección como has dicho también que son los que toman las decisiones al fin y al cabo totalmente entonces lo que se quiere es que este sea un colegio académico que muchos H1 que es lo máximo se puede sacar en el examen en el living cert o tal tal o que aquí es que hay todo el rango de eso es solo exámenes que es casi ya como una como una escuela como una grind school ¿no? a el otro extremo que es aquí aceptamos a todo el mundo backgrounds habilidades sexos todo lo que sea ¿no? y alumnos con discapacidades en el aprendizaje con problemas de aprendizaje que eso también es depende del colegio también ¿entiendes? o sea hay colegios que a los que los niños no solicitan porque saben que no tienen ninguna posibilidad de que les acepten ¿no? porque este colegio es súper académico y aquí donde voy yo con mi dilexia mi dispraxia mi autismo y mi no sé qué o sea que siendo así súper honesta eso es así depende del centro ¿no? y esa diversidad existe o no existe ¿no? y y bueno la diversidad está ahí como decía Lola una compañera que también está aquí la cuestión es si la dirección quiere potenciarla o no ¿no? ¿cuáles son las prioridades del colegio? ¿son académicas o son otra cosa? ¿no? somos una comunidad sí, sí, sí tenemos una pregunta interesante aquí en el chat también porque supongo que tiene que ver un poco también conmigo y con mis hijos también cuando dice los niños de familia española nacida en Irlanda conservan su lengua materna o sufren desgaste y atrición supongo que los encontráis siempre en la universidad en cualquier sitio ¿no? y sí son súper interesantes porque están llegando cada vez más porque hay muchas personas como yo como vosotras que tenéis niños que lo hablan o como lo hablan y todo eso ¿no? entonces una pregunta muy interesante muchas gracias por hacerla en el chat y me gustaría un poco si sabéis vuestra opinión sobre eso ¿no? sobre cómo se trata a esos estudiantes ¿cuál es vuestra experiencia al tenerlo en clase? yo creo Ana que bueno afortunadamente la mayoría bueno yo tampoco en el Cervantes también hay clases para niños y se hace una distinción entre irlandeses o niños como vosotros que tenéis hijos de padre o madre irlandeses pero todavía me llegan casos hoy tengo una chica que la primera vez que vi el nombre y le vi la cara dije pero si esta chica parece española y es medio chilena pero bueno pues un caso de eso y los papás se divorcian ella viene pero cuando se hace mayor y vuelve a visitar que yo quiero aprender español lo necesito o sea realmente yo creo que afortunadamente ya hay una cultura de decir yo quiero que mi hijo conserve la lengua y luego yo tengo una buena compañera y amiga tiene tres hijos y entre ellos que se han criado lo mismo con madre española y padre irlandés luego cada uno tiene sus diferencias en español cada uno tiene un dominio pero yo creo porque desde luego el padre y la madre han hecho el esfuerzo de que los niños sean competentes en las dos lenguas yo creo que ahí el gran esfuerzo es de los padres yo no soy madre entonces no me meto ahí pero creo que que el gran esfuerzo es del primero es del padre y de la madre que que les hagan les haga desaloñarse en las dos lenguas sí seguro sí sí yo puedo decir yo lo mía siempre cuando empezaba a lo mejor me decían algunas cosas en inglés yo siempre era ¿qué? 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 no entiendo no entiendo repítemelo otra vez es que no entiendo no soy muy buena con el inglés sí sí bueno pues vamos a ir terminando pero sí que me gustaría escuchar la opinión de Raquel y Leticia en este respecto con estudiantes de padres o españoles o medios españoles bueno más o menos lo hemos comentado que depende de los padres ¿no? depende nosotros en mi caso nosotros somos los dos españoles y llevamos aquí 27 años que se dice pronto casi tres décadas y cuando tuvimos las hijas tuvimos clarísimo que tenían que aprender español vamos o sea y es un trabajo muy grande incluso incluso si los dos padres son nativos porque obviamente todo el el resto es el otro idioma ¿no? entonces es un trabajo hercúleo o sea no es fácil mantenerse segundo idioma incluso cuando van creciendo y tampoco quieren ser diferentes cuando siempre lo pienso ¿no? cuando solamente uno de ellos es el padre el nativo perdón de español el hispanohablante más difícil todavía imagínate que vienes del trabajo estás reventada y tienes que asegurarte que el niño te contesta en español y te habla en español o sea es un trabajo muy duro pero bueno eso ya son cosas personales yo creo que merece tanto la pena tanto la pena hacer ese esfuerzo porque incluso incluso esos niños te lo pueden echar en cara en un futuro voy a decir ¿por qué no me esforzaron? me obligaron Raquel te te hemos cortado es totalmente así ya en la universidad es verdad que tienes casos de alumnos que sí que culpabilizan un poco a sus padres por eso porque han perdido una lengua que sienten parte de su identidad entonces es como que les faltase un trocito pero ¿por qué no me han enseñado esto de pequeño? entonces tienes que ir tú que es verdad que la universidad ya es una decisión suya en parte porque no han tenido esa posibilidad de escoger desde pequeñitos entonces tienes que luchar un poco también con eso claro que les puede ser pero vamos útil súper muy útil o sea puedo puedo trabajar una de las cosas que estoy feliz en mi vida o sea llevo más de la mitad de mi vida viviendo en dos lenguas y es fantástico y no solo por las oportunidades laborales que me ha dado sino las oportunidades de todo de leer de vivir de ver películas en varias lenguas ¿no? es muy importante sí sí el desafío es que cuando son pequeños ellos no ven esa ventaja claro no no claro y cuando son adolescentes cuando son adolescentes lo ven como una desventaja claro cuando son adolescentes habría que haber empezado ya si realmente porque es la peor época para empezar pero claro lo que pasa yo no lo hago como madre lo hago como tía tía pues ya no tengo uno de mis múltiples sobrinos que tiene muy claro que con la tía Charo tiene que hablar español habla en español entonces es como llegar yo y desde niño era coger mención me sacaba las cosas del bolso decía las palabras en español es un esfuerzo y eso yo como tía de vez en cuando entonces como madre pues imagino como padre será pero vale la pena animo a todos los que estén en esa situación vale la pena porque cuando esa persona crezca y se haga adolescente y semi adulto y vaya creciendo empiezan a disfrutar de la increíble ventaja y la increíble maravilla que es tener esos dos mundos porque no es solo un idioma son dos mundos ¿no? son dos y además te abre el cerebro a todo lo demás o sea es maravilloso sin duda sin duda alguna seguiremos con nuestro esfuerzo entonces hay que seguir que yo todavía sigo y las mías son muy grandes eso no se acaba nunca sí, sí, nunca se acaba muy bien pues bueno ha llegado la hora ya de concluir y aunque podríamos charlar sobre esto durante horas y la verdad que la intención de la mesa redonda era simplemente tener una charla informal sobre gente que está trabajando en la enseñanza en diferentes instituciones o sea que agradecemos enormemente a vuestra participación Charo, Leticia y Raquel estoy enormemente agradecida